La lucha por la libertad de expresión, hoy es día de la libertad de expresión y que en México no tenemos nada que celebrar. Al contrario, en México se vulnera día con día esa libertad de expresión, particularmente por las agresiones que están padeciendo los periodistas. Cada 26 horas en México se agrede a un periodista. Hay más de 120 compañeros asesinados en los últimos años. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región y hay más de una veintena de compañeros desaparecidos. Entonces, en este contexto generalizado de violencia y de agresiones contra los periodistas es que se da también la criminalización de nuestro trabajo, la judicialización de nuestro trabajo. Pretenden llevarnos a ese aparato de justicia que muchas veces es corrupto, lento y que nos tenemos que enfrentar en los tribunales buscando esa cultura de la legalidad para obtener justicia y para que nos permitan defendernos. La causa que en este momento nos congrega tiene que ver con la denuncia del señor Jesús Ortega que hizo en el 2013 luego de la aparición de ese testimonio que ustedes vieron en principio en el video. Ese testimonio es de una víctima de trata, el cual guardamos su identidad. Como ustedes saben, son mujeres que están en riesgo y que por supuesto no podemos desvelar su identidad a pesar de que el señor Ortega quería saber el nombre de las víctimas. Esa persona tuvo el valor de denunciar a sus tratantes, tuvo el valor de buscar una reparación y una justicia. Y el expediente del Cádula es un expediente lleno de pesadillas, es un expediente que nos lleva a su mundo de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Mujeres y niñas que en este momento están siendo explotadas porque ustedes saben que las redes de explotación de mujeres y niñas tienen que ver con hombres de poder. Hombres precisamente que en la mañana luchan por cambiar las leyes en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en la noche acuden a estos lugares a consumir sexo comercial sin importar si esas mujeres son esclavas, si esas mujeres están secuestradas, están sometidas a tratos crueles e inhumanos, a tortura. A estas mujeres del Cádula, a esas víctimas, no solamente las torturaban, las mutilaban, las tatuaban como si fueran ganado, imagínense ustedes, e incluso hay asesinatos. Es un caso espeluznante, pero teníamos que denunciarlo. En el 2013 se hizo ese reportaje, se difundió a través, como ustedes saben, de Sin Embargo, mi casa también de editora, además de La Jornada, y ahí fue donde el señor Ortega dijo que iba a interponer la denuncia. Él tiene derecho a interponer la denuncia por daño. Lo que no tiene derecho es a manipular el aparato de justicia para conseguir de manera sucia y de manera irregular una sentencia sin habernos permitido siquiera defendernos. Esa denuncia, como les decía el licenciado Oscar Vargas, fue quien la contestó utilizando los más altos estándares en materia de libertad de expresión. Esos estándares que nos permiten a nosotros ejercer nuestro trabajo. Los delitos del honor, como le llaman, los delitos de daño moral deberían desaparecer porque están desapareciendo en todas las democracias, en todas las democracias civilizadas, pero en estas todavía tenemos que estar batallando con este tipo de delitos que lo que buscan es inhibir nuestro trabajo, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de prensa y nuestra libertad de información. Y no lo vamos a permitir. La denuncia fue contestada, evidentemente él dice que se contestó y que por eso yo sí tuve notificación, solamente la primera, cuando se interpuso la denuncia. Luego ese expediente fue trasladado al Distrito Federal por petición de mis abogados de artículo 19 que le era muy difícil trasladarse a Monterrey. Y fue aquí donde se perdió, en este Poder Judicial del Distrito Federal. ¿Qué hay atrás del Poder Judicial del Distrito Federal? ¿Qué existe ahí? ¿Cómo es posible que no se nos permita que se extraviara el expediente? De que día con día los abogados de artículo 19 iban a buscarlo o que se nos escondiera. Sencillamente no se nos permitió. Hoy en día todavía estamos batallando para que nos den acceso al expediente porque no lo hemos tenido. Lo estamos ya buscando después de haber buscado un amparo provisional para que no tenga efecto esa sentencia absurda, ilegal, que es contraria a las libertades. El señor Ortega nos quiere regresar a la ley de Porfirio Díaz, como decía, me contaba mi querido Fisbón. Él me lo hacía saber y eso es cierto. Es volver a la ley mordaza de tiempos de Porfirio Díaz. Y no lo podemos permitir. No podemos permitir que quede como referente porque en ese momento nos dañaría a todos. a ustedes y a nosotros como periodistas, a ustedes como ciudadanos, porque se les vendría vulnerado el principal de los derechos, que es el derecho a la información. Es uno de los principales derechos humanos, además del derecho a la vida y el derecho a expresar libremente las opiniones sin ser por eso enficiados. Por eso estamos dando esa lucha. No por mí, yo quiero aclararlo. Son muchos los casos de compañeros, además del compañero Pedro Canché, compañeros que lo sabe Ana, que están a lo largo y ancho de este país, que no han podido venir aquí, que han sufrido la criminalización, la judicialización de hombres de poder, de políticos y de funcionarios que buscan censurar la información como el señor Ortega. Quiero, antes de terminar, para darle la voz, la palabra a ustedes, a mi querido Fisbón, que se venga por acá y que nos cuente también cómo es eso de la ley Mordaza, quiero solamente decirles que en estos días he estado recibiendo un montón de mensajes, muchos de ellos amenazantes, y que me gustaría explicarles que detrás del señor Jesús Ortega está la senadora Angélica de la Peña. Esa senadora que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de manera surrealista, porque lo que yo estoy viviendo es el proceso de caja. Hagan de cuenta. No sabemos de qué nos están acusando, porque no hemos tenido acceso al expediente, no sabemos cómo nos sentenciaron, no sabemos cuáles fueron las diligencias, nunca nos notificaron un autor, nunca fui emplazada para acudir a los tribunales, y entonces es como esa novela de Kafka. Pero además, es kafkiano pensar que detrás del señor Ortega está la senadora Angélica de la Peña operando en el Senado para las leyes de trata. Imagínense ustedes si esto no es kafkiano. Y por último quiero decir que, bueno, toda esta andanada de mensajes y de acoso cibernético tiene que ver con ellos también, tiene que ver con el partido que representan, y pues yo sinceramente quiero terminar diciendo que responsabilizo directamente al señor Jesús Ortega y a la senadora Angélica de la Peña de lo que me pueda pasar a mí, a mis hijos y a mi familia. Nada más y muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.